Dos temas convocan a reflexionar al padre Rolando Ernst. Buenas tardes, buen provecho y todas esas cosas que se suelen decir, ¿no? Ante todo, saludos y felicitaciones para los que cumplen años, que son Ramona Galarza y Mario Bofil. Ambos cumplen años en estos días, por eso les mandamos saludos. Bueno, después me dice la doctora que hable de la Santísima Trinidad. Está bien, pero yo tenía preparada otra cosa, tenía preparada también la Santísima Trinidad, pero sobre todo tenía preparado el nombre de una calle 234, 234, acuérdense, del barrio Independencia, que va a tener un nombre de Fray Ignacio María Martí y Porta. Unos dicen que es muy largo, ¿no? Pero no importa, le van a decir calle Martí, no Martínez, sino Martí. Ya eso hablamos el año pasado, el domingo pasado, ¿no? Sí. Entonces, fue superior de Itatí y párroco también en Itatí, fue varias veces también. El padre Ignacio murió a los 80 años, entregó su vida de amor y de cumplimiento y celebró sus bodas de oro aquí en Corrientes. Fue maestro de novicios, maestro tres veces superior, lector capellán de los frailes, examinador sinodal, vicario foráneo y superior del convento de la Merced. Bastante, ¿no? Claro, en tantos años. ¿Saben una cosa ustedes? Siempre me acuerdo de poner los tres fósforos, tres fósforos. Entonces, cuando este domingo pasado celebré la misa de la Santísima Trinidad, le dije, poneme los tres fósforos y la caja acá, a un costado. Casi me olvido, ¿no? Yo llamé a un chico que se llamaba Matías y le digo, decime, ¿esos tres fósforos son distintos? No, me dice, ¿son iguales? Sí. Decime, ¿y son distintos? No, sí que son distintos. Andá a decirle a tu papá que te explique lo que es ser igual, pero distinto, como dijo el turco Jafar de mi pueblo. Es igual, pero muy distinto, dijo el árabe. Bueno, resulta ser que son iguales. Si yo prendo uno, tengo una llama. Si yo prendo las tres cabecitas juntas, ya acá sale una llama. Hasta ahí podemos distinguir un poco lo que es el misterio de la Santísima Trinidad. Todo misterio tiene un margen de explicabilidad. Entonces, hasta ahí podemos explicar a nosotros qué es el misterio de la Santísima Trinidad. Para que lo piensen, tomen los fósforos. No mojarse en la cama. Hasta la próxima semana.